¡Ja, ja, ja! Cuenta la leyenda que las almas más infames del lugar donde reina la locura se encuentran atrapadas en los gatos negros que en las noches, por debajo de los coches, son testigos mudos de los sucesos nocturnos. Del lugar donde reina la locura, del lugar donde se permiten seguir vivas las sepulturas, ángeles caídos, deambulan por sus calles, misterio y arrogancia crean su abreola y leyenda negra. Ser escurtidos sobre el pavimento sin saber por qué, crean miedo en otros sin saber por qué. Platos negros en las noches, por debajo de los coches, son testigos mudos de los sucesos nocturnos. ¡Gracias! 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 La locura, locura, todo locura Nuevos muertos son punto de mira de la noche eterna Aunque enfermos de cordura, habitando sus locuras Insanos seres de espuma, son víctimas de su amargura La locura, locura, locura La locura, locura La locura, locura La locura, locura La locura, locura El odio llega a ser más vasto que el propio mundo Y se acumula superando su objetivo La locura, locura 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 La locura, locura